¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy un poco preocupada. Mejor me voy a poner a hablar. ¡Ay Jesús! Se me rompieron estas zapatillas que tanto me gustan y no tengo plata para comprarme otra. ¡Ay! Estoy cansado. Me mandan muchas paredes. ¡Y esta de matemáticas que no me sale! ¡Ya estoy cansado Jesús! Ayer discutí con mamá. Ella me mandó a venir a la pieza y a limpiar. Y yo le grité re fero, le contesté re mal. Ella se quedó triste y yo también. ¡Ay Jesús! Bueno, gracias porque sos de mí. Gracias por tu misericordia. Amén. ¡Ay! 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 Qué pesada que está esta mochila. Chicos, yo no entiendo qué me pasa. Ya oré y sigo sintiéndome mal. Bueno, mejor me voy a poner a leerla bien. ¡Ay! Deja al Señor que te descarga y a Él que sos te atrás. ¡Claro! Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Ahora entiendo! ¡Así hay que hacer! Señor que te den mis cargas antes. ¡Pero chicos! ¡Es una niña! ¡Ahora sí realmente soy niños de la niña! ¡Para correr! ¡Para bailar! ¡Ahora sí! ¡Qué bueno chicos! ¡Qué bueno que Jesús se encarga de todas nuestras cargas! ¡Y no tenemos de qué preocuparnos! Bueno, vamos a hablar. Señor, gracias porque vos se encargas de nuestras cargas. Así que gracias por que no tengas nada de qué preocuparnos. Gracias por que sos un gran amito. Amén. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!